Ya pagué mis deudas Quise hablar con Dios Con un corazón que late Buscando solución He vendido la inocencia Por un poco de amor Llevo tatuado el cuerpo Con la incertidumbre del temor Y no, no Estoy harto de perder Mucho por llegar Rezo para ver Donde quiero estar Esperanza, ven a mí Ábreme tus piernas Empezó la cacería Y no sé quién soy Preso de mis pensamientos Que irradian Que irradian de dolor Pero la luz del camino Me muestra Me muestra donde estoy Y aunque anda entre maleza En el eco En el eco retumba mi enfoque Y no 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 Estoy harto de perder Mucho por tener Mucho por llegar Mucho por llegar Rezo para ver Donde quiero estar Esperanza Esperanza, ven a mí Sí Ábreme tus piernas Esperanza Esperanza No 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 No